La Consejería de Festejos ha entregado este martes los premios del concurso de Belénes, Escaparates y Fachadas de estas Navidades. La titular del área, Elena Fernández Treviño, ha agradecido a los participantes su trabajo. Ante todo, agradecer la gran participación de la ciudadanía este año, que ha sido mucha, el trabajo tan bonito que han realizado cada una de las entidades, asociaciones, colegios y demás entidades que se han ido presentando a todos, a las fachadas, los Escaparates, las casas decoradas, porque ha sido una maravilla lo que hemos visto. Al jurado le ha costado mucho decidir y siempre tenemos una participación muy buena, incluso con pandemia y con las dificultades han seguido participando. Agradecerles muchísimo la realización, el cuidado y la labor tan minuciosa y el tiempo que le han dedicado para participar con la Consejería de Festejos estas Navidades y que se haga una Navidad que al final son de todos y de todas las personas de esta ciudad. En el concurso de Belénes, el primer premio en acuartelamientos fue para el Regimiento de Ingenieros Nº 8 de Melilla, mientras que la Parroquia Santa María Micaela ha recibido el máximo galardón en la categoría de entidades religiosas. Además, el colegio que ha ganado el primer premio ha sido el Centro de Educación Especial Reina Sofía y en la categoría de particulares, el galardón principal fue para Javier Molina Frías. Como entidad cultural y de otra índole, el Grupo de Promoción del Oficio del Gámez Morón obtuvo el primer premio y en fachadas navideñas, el primer premio fue para Jesús Bravo Guerrero. Además, la mejor decoración de escaparates fue para la tienda Happy Clothes. Gracias. 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 Gracias.